Hola a todos gente de YouTube, se ha venido a la parte número 14 de jugamos al Pokémon Rumble, la que de la parte pasada nuevamente no sabemos lo que hicimos, pero esta vez si me spoileé señoras y señores por lo menos con un título, puesto a que no grabo esto en una semana y media, estoy grabando esto un domingo en la noche señoras y señores, un domingo en la noche ¿Por qué? Muchas cosas pasaron, estuve algo deprimido para grabar porque como saben estuve esperando la famosa RAM de Milacto y me llegó mala, luego les comentaré algo al respecto, esta es la tercera vez que grabo esto puesto porque la primera se me había olvidado, la primera se me había ido la luz porque ya saben, asuntos de patria, la segunda se me había corrompido el micrófono Se me había corrompido el micrófono y de verdad me estaba desesperando, entonces como que me desanimé un poco y saben que, volví a intentarlo, conecté el micrófono ahorita, funcionó y no decidí perder el tiempo, ok, esto es una señal, tengo que grabar ya porque no sé que pueda ocurrirle después a mi micrófono porque está bastante delicado Pero bueno, si me spoileé un poco lo que pasó por lo menos con un título puesto que ya estaba grabando esto un domingo y Fred ya subió su parte anterior Si bien no la he visto, por lo menos a mi me llegó una notificación en Google que dice, ah Fred Boner ha subido un nuevo video, parte 13 de random, calculando Snorlax Eso es lo único que sé, que calculo un Snorlax Y tiene más sentido cuando él me pasa el save, hace ya una semana y media atrás, que, oye, está tu decisión del Pokémon en la caja Y yo, wow, qué Pokémon de la caja, y yo estuve con esa intriga pero nuevamente se me pasó a grabar, estas dos últimas semanas han estado horribles Para mí no he podido grabar prácticamente nada, tengo una nueva ola de play ahí en el abandono, he grabado esa vaina hace un mes atrás y no la he editado, pues me he puesto editando ni siquiera la primera parte Intenté, solamente estoy grabando Pokémon porque es un compromiso que yo tengo y es alguna serie que estoy disfrutando mucho de verdad Y quiero pedirle disculpas tanto a mis suscriptores, a los que es fan de esta serie, a los suscriptores de Fred y al mismísimo Fred Porque me he pasado un poco de vergas, ¿no? Porque esto era intuitivo, este era dos videos a la semana y por culpa mía se convirtió en un video a la semana Pero bueno, eso fue lo único que me spoilé, obviamente sé lo que me dejó en esta ruta Fred, ya para hablarles del juego He decidido por cuestiones de comodidad, porque nadie va a querer verme perder mi parte en estos entrenadores porque son muchos, son un chingo sin joder Voy a hacer Grindy Time de tiempo indefinido Quiero mi objetivo principal y hasta aquí le voy a hacer un corte, es para llegar al pueblo de Azulona, creo que se llama el pueblo del Kindle Gymnasium Estriburar a ir y grindear, porque estamos graves gente, estamos graves no en nivel, sino porque en esta ruta es famosa Porque están entrenadores hasta del culo, no sabes, como rayos te llegan, pero te aparecen Así que de verdad, este, lamento esta pequeña explicación, llevo 3 minutos perdidos y yo los veré, espero que al final del papá parte Porque yo no sé cuánto dure esto, esto va a doler mucho, nos vemos ahorita gente Voy a llorar ¡Suscríbete al canal! 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 menos tengo que estar un buen tiempo en la zona sofá y no es por nada en control sumo de vallas pero no piedra lunar bendita sea dios dejé esa pokebola ya me intrigan las pokebolas en serio y consigamos una campana concha otra campana concha pero no una piedra lunar no me sé yo tengo nada más contigo piedra lunar en mente piedra lunar un hit munchan oye eso es bastante op sabes que roca me dicen que las rocas está enfadado bien 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 ahora cuando está enfadado le lanzamos una pokebola porque así se captura más fácil no no se captura más fácil odio las zonas safari de este juego no sé cómo qué hacer bien necesitaría tener surf estas piedras pokemon las sonido pero dejará más fáciles de atrapar aquí me enseñaban surf me he liado gente me he liado con un espepa este bien no sé dónde es que tengo que ir a un sora no gracias gracias por tus buenas intenciones pero no se acabó el tiempo genial tengo que ir encontrar una manera de llegar a la a la broma de la zona safari en serio no me acordaba me acordaba es que tenía que ir por un lado pero no me acuerdo a dónde ajuro te necesitaba surf para tener fuerza esa era mi duda ajuro necesitaba surf para tener fuerza pero que entonces quien te daba surf si me acuerdo que aquí te daban surf estaré mal esto es mi falta de memoria estará muy grave cada vez más a peor la verdad es que no tengo ni idea yo creo que ya sé cómo se llama se llama esta parte perdido en la zona safari puta vida bueno pero bueno a ver si aquí hay algo no no aquí no hay nada en serio necesitamos una piedra lunar sate fred y yo estamos hablando a la gallina ciega quien tiene el suerte de obtener este la primera piedra lunar yo espero la verdad yo ser yo pero obviamente no me enojo si fred la con sí porque ambos queremos unido king que es patrón l que por cierto no le he subido de nivel pero bueno ya tenía un reino exagerado creo que si el mayo o no 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 suicida oye espera no tengo pokemones vale pito eh va a ver juraría que estoy perdido estoy perdido en serio estoy estoy perdido la la puta madre estoy perdido bien no pasa no pasa nada 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 todo don't worry be happy a un lady ya no debí haber atrapado ese lady ya no adiós no tengo suerte ni atrapando los pokemones por error los atrapo a ver por acá no en serio pero si me acuerdo que era por acá entonces no puedo avanzar por la por la pista y se me está acabando el tiempo tanto en el juego como en el safari pues bien estoy perdido gente estoy perdido aparentemente necesitamos ajuro de surf y no me acuerdo quién rayos nos daba surf entonces no te la daba esa casa creo que si te la daba esa casa estaba mal todo este tiempo estaba enredado sin control ay no sé gente de verdad es que no sé estoy perdido estoy totalmente perdido de verdad estoy totalmente perdido a ver a ver tú hacemos un comería blablabla tú utilizar cebo no no las piedras no 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 puede ser estoy perdido gente cuando cuando pasa me quedan 92 bien no puedo capturar ni siquiera pokebolas porque no sé estoy perdido totalmente estoy perdido bueno me quedan este me quedan tres minutos así que vamos a hacer ese tiempo útil vamos a dejar a fred en un lugar útil vamos a utilizar a terminar tindón se acabó el tiempo perfecto no perdidos en la zona safari se va a ser el título del vídeo porque con de nada madre como puede ser tan idiota pero me acuerdo que te lo daba este señor por utilizar fuerza si va a no verdad y encontrar su dentadura que está en la zona safari por eso necesita surf y quien te daba surf este este no te este te va a pesca debería tenerlo de todas maneras es buena idea bien te gusta verdad andando caña buena este bien todo bien muy bien gente entonces como ya estoy a punto vamos a utilizar vamos a hacer algo útil voy a calcular el pokemon de esta ruta que es espero y aspiro sea la caña su caña buena super caña perfecto busca super caña a ver a ver qué me sale bien 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 vamos a ver vamos a ver señores mi pokemon de la ruta y si captura algo un corazón la madre bien vamos bien hay bueno gente que que seccionó no es por nada no me gustó para nada esta parte estoy tan tedioso con los entrenadores tan tediosa todo y para que me venga y me salga un corazón un corazón un corazón un corazón un corazón porque ese es el mote de este idiota si le pongo algo bien lo capturamos porque why not bien vamos a ponerle el nombre coco pero con k para que sepa que es malo co co coro vamos a ponerle co o donde está la oco coro bien coro fue enviado a la presencia y bueno gente vamos a ver esto hasta aquí realmente no sé cuánto llevo ya llevo 15 minutos grabados oficialmente más el grinding que fueron 17 minutos rogar por lo que fueran este que sean 10 minutos así que de verdad espero que les haya gustado esta parte lamento que no haya grabado mucho que no haya hecho nada productivo básicamente más allá de brindiar así que sin más nada me despido hasta la broma chao gente youtube sigue un lacer